Música Miren, primero que nada, bienvenidos sean cualquier duda o pregunta. Mi nombre es Víctor Damasúñiga. Nos vamos a enfocar al tema de la cultura maya. La cultura maya estuvieron en todos los países de Centroamérica. Aquí en el sureste mexicano están en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y la parte sur del estado de Tabasco. Ustedes están caminando esto, 300 al 900. Las montañas de Chiapas, montañas de Guatemala y la parte sur del estado de Tabasco. Época dorada, el clásico. La época de máximo esplendor. ¿600 al 900? 600 al 900. Eso fue el clásico. En el 900, en el 870 de nuestra era, los mayas están en la cúspide del conocimiento. Matemática y astronomía se desarrollan al máximo esplendor. Pero llega este año, todas estas ciudades se abandonan. ¿Qué pasó? Hoy en día se está discutiendo qué hicieron mal los mayas o qué les falló. ¿Por qué? Porque generan un gran conocimiento y de repente en el 900 se abandona. Muchos dicen escasez de alimento. Escasez de alimento no pudo haber existido en Chiapas, Tabasco, Guatemala, Centroamérica, por el tipo de clima. Agua, lluvia durante todo el año siempre está lloviendo. Van a Chihuahua, Zacatecas, Durango. Escasea el agua. Allá lo sufren por la escasez, nosotros lo sufrimos por la abundancia. Los Olmecas abandonan sus ciudades, La Venta y Tres Zapotes en Tabasco porque sufrieron inundaciones. En 2007, las inundaciones en Villahermosa inundó todo el centro. Pues ese mismo tipo de lluvia era en la época de los Olmecas. Por eso desaparecieron los Olmecas en Tabasco. Cuando vayan a Veracruz, a San Lorenzo, el gran centro ceremonial se eleva, se erige sobre una gran montaña. Rellenan todo a 45 metros y a 45 metros de altura está el sitio de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque ya habían tenido inundaciones y ahí deciden levantar. Un ejemplo, Palenque tiene 24 kilómetros cuadrados cartografiados. En esos 24 kilómetros se ubicaron 1,481 pirámides. Pero eso no es nada. Cuando fue esto, de acá para acá, tenía 130 kilómetros cuadrados. O sea, fue enorme esta ciudad. 1,481 pirámides, 24 es lo que se han explorado hoy en día, 24 pirámides. Palenque se descubrió en 1773. Por españoles buscaban caoba, cedro, roble, maderas muy finas. Y en aquel tiempo solamente se contabilizaron 5 pirámides. Hoy sienten calor aquí, entran a la pirámide y se siente fresco. Cuando aquí está fresco, el interior está caliente. Eso se llama termología o termodinámica. Es lo que te produce la piedra caliza. El cambio de clima de adentro hacia afuera. Y conclusión, por medio de satélites fue que se ubicaron 1,481 pirámides. Eso es para que ustedes se den una idea. Guatemala tiene 3,000 pirámides. Estical, Guatemala tiene 3,000 pirámides. Pero por todas las ciudades que se hacen en el clásico, Palenque, Yaxchilambo, Nampacto, Ninach, Incultic, Janchuvín, Tenampuente. Aquí en Chiapas, en Guatemala, Estical, Piedras Negras, Huachaltún, Joyanca, Dos Pilas, Kiriguazo, Negro, Ceibal, Cancuen, Copán en Honduras, Serén en Nicaragua, Caracol, Naranjo, Embellisto y en Tabasco fueron, Comalcalco, Comunar, Reforma y el Tortorero. Son ciudades mesoamericanas, mayas, que el turista puede accesar. Aparte están las que están debajo de la selva. Todas esas ciudades se abandonaron en el 900. Después de que se abandonan, suben al norte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tulum es la última ciudad de los mayas que ellos abandonaron, para que se den una idea. Todo comienza 1,500 antes y termina 1,500 después de Cristo. Ahí fue donde se cerró por completo la historia de los mayas. Pero están Mayapán, Uxmal y Chichén, las tres grandes del periodo posclásico. Una ataca a la otra, se están atacando internamente. En el 1441 los mayas decayeron. ¿Por qué? Y cuando vienen los españoles, en el año 1,500, se les hace más fácil someter a los mayas porque no tienen estructura militar, pero los aztecas están en la cúspide de lo que ellos mandaban. Por eso se hace más fácil someter a los mayas que los aztecas. Los aztecas fue un poquito más difícil la lucha, más encarnizar. Vamos de este lado. Esto que ven ustedes aquí es la piedra caliza. Esto lo necesitaba la cultura maya. Se quema hoy en día a las 4 o 6 de la tarde, un ejemplo. Mañana a las 4 o 6 de la mañana ustedes le echan agua, se pulveriza, es puro polvo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Echarle agua, barro, lodo y una resina de un árbol que es como un aditivo, el pegamento. Se juntaba todo eso y tenía como resultado el estuco, que el estuco se le llamó al cemento maya, que va a ser con el cual ellos van a hacer todas sus construcciones de pirámide. Una pared rota, fotos sin flash y flash deterioro. Un sarcófago pintado de color rojo dentro de la pirámide, si no estoy yo. Del lado derecho y del lado izquierdo van a haber escalones, pasillos, donde estuvieron intercomunicadas las construcciones. Todo eso que están viendo son cámaras mortuarias. La de aquel lado, la primerita, es la tumba de Sac Balan, que perteneció al 400 después de aquí. Sac es blanco, Balan es jaguar, que es el famoso jaguar. Vamos a hablar acá afuera. Pueden entrar fotos sin flash. Pueden entrar fotos sin flash. Pueden entrar fotos sin flash. Gracias por ver el video. 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 Miren los colores de 1500 hasta 1600 años de antigüedad. Gracias por ver el video. Este. El inodoro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video. Este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este 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 video. Miren. Este video. Y. Este video. está. Este video. ready. Reyes. Reyes. Les individuos. Es original. Mira este. Está así. Así es como un soldado. Alan. Como si. Firme. Este es uno. Aquí hay otro Aquí hay otro, miren Escritura jeroglífica No se sabe nada Solamente se habla de interpretación Lo que vamos a describir más al rato es el calendario Lo están viendo A sus espaldas son prisioneros de guerra Todo lo contrario Arrodillado 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 Porta collar, portan collar Y portan deformación craneal Que era de la clase alta El último El último va de brazos hacia atrás Obsérvenlo ¿Qué hacen esos de allá? Están demostrando su poder militar Ante esto Se están juzgando, se están torturando Ya cuando estos habían ocasionado mucho problema Se terminaba con la muerte de los oponentes Como un anfiteatro El de los romanos, el de ustedes es por arriba El de los mayas es subterráneo Un poquito más complicado Sí Diré de sí El agua es higiénica se puede tomar Porque estando arriba se puede suciar, ¿no? Sí ¿Están bien? ¿Aquí es el cenote? ¿También? El cenote no hay cenote En Chingultic, por San Cristóbal ¿En Palenque no está? No, el cenote Sí, hay uno Esta, míralo Así, mira, así Como si fuese manejando una nave Esto sería lo que es la cápsula Perdón, el control Sí Esto sería la cápsula Es como los manovios que se ponen así En esta posición Los pies, velo bien Los pies Sí Esto sería la turbina Y esto es la propulsión Ay, pero Ahí lo están viendo Sí En el espacio no hay gravedad Las cosas flotan Su cabello está flotando Que ande cuando así Primera explicación La segunda explicación Está en la posición fetal Se agarra de la cruz Ya conocían la cruz Da el último suspiro El último aliento Su espíritu va a la otra vida En la otra vida se va a convertir en un dios Necesita el que exhala El mensajero de los dioses La cruz La ceiba Los tres niveles de la vida Encima de las serpientes Fertilidad Deja de ser un simple humano Llega a la otra vida Y reencarna en un dios Se va a comunicar con su pueblo El que exhala El ave mensajero de los dioses Cuando fueron a Chichen Itzan Hacen esto Y se produce el eco del que exhala Lo que era el ave mensajero Es esto Se entierra con seis personajes Uno, dos, tres Y los tres abajo Que se lo ven bien El ave mensajero de los dioses 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 El ave mensajero de los dioses